Yo mezclo el geni con hipnoti En el party, me llevi una shorty Estamos ready, siempre galgo la 40 Automatic, baby, always got it on me Yo mezclo el geni con hipnoti En el party, me llevi una shorty Estamos ready, siempre galgo la 40 Automatic, baby, always got it on me Yo mezclo el geni con hipnoti Yo mezclo el ciclón con el blackie Si el geni trae de la botella Tengo culo como centella Seguro si soy una estrella YouTube es poti llenando el poti Toño bicicleta, cuido con John Gotti Ustedes peleando por totis Y ella chingando en el boti Mercedes cubana, mani mucho alano Nací bella cosa en putacana Las baby son venezolanas Chingan como Carmel Uwana Champaña a los motos, dos percos y flotos Fumando en el jet, voy con el piloto Mordillos cabrones los noto Que chupen me saquen la loto El que manda a los locos pa' capestrano Soy ya Mortal Kombat, te parto las manos Llego a la disco y ya estoy gano Chingando en el ordín, yo soy un marciano Tú, tu jefe y tu combo son feca Son polillero como topeca Esto guille del chavo y tu gata esta seca La lucha de Henry por la discoteca En el party, me llevé una shorty Yeah, yeah, estamos ready Siempre gargó la 40 Automatic, baby, always got it on me Yeah, yeah, yeah Yo mezclo el geni con hipnoti En el party, me llevé una shorty Yeah, yeah, estamos ready Siempre gargó la 40 Automatic, baby, always got it on me Yeah, yeah, yeah Tú mezclo el geni con hipnoti Tupac en los 90s, me siento como Kyrie Como el Shaq y Kobe en L.A. Way Miami en el 2006 Tu corillo y tu tenis también son fake Yo subí, yo solo estoy a pulso Tu nena corrió más que Coulson Y yo a veces le bicheo pero sigue Quiere lo que hay debajo de mi Tommy Hilfiger Tenía una mina, un bote en la marina Tu puta en mi piscina Tiene un iPhone con la pantalla rota Pero marcando mi número no se equivoca Marca perfecto y a veces le contesto Tirando chavos en el putero como en los tiempos de Estor Oh, 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 oh Coelho me dijo, creí matarlos Canales y carbón se activó La calle todo en fuego se prendió Y esto se jodió Me fue el geni con hipnoti En el party, me llevé una shorty Yeah, yeah, estamos ready Siempre gargó la 40 Automatic, baby, always got it on me Yeah, yeah, yeah Yo mezclo el geni con hipnoti En el party, me llevé una shorty Yeah, yeah, estamos ready Siempre gargó la 40 Automatic, baby, always got it on me Yeah, yeah, yeah Yo mezclo el geni con hipnoti Oye, Benny, Benny Te presento a, Krey Yeah, yeah Esto es, Canales Inc Carbon Fiber Music Coelho Music No te equivoques Hí uso chula Híco los gottis, ¿tú sabes cómo ver? Prendiendo más blones Papa Mundial 409 Studios Jamil Blaze Dímelo, ¿creen? Vamos partiendo, papi ¿Qué mezclan y nori, cabrón? ¿Con qué?